judaísmo en el judaísmo dios no puede representarse de ninguna forma conocida no tiene color forma textura alguna no es una voz ni una imagen y todo concepto racional acerca de su existencia es incapaz de explicarlo dios es iluminación total sin tiempo ni espacio y el hombre que quiera iluminarse ha de acercarse a su magnificencia no queriendo nada para sí la cábala judía es un intento por comprender las leyes divinas una verdadera ciencia del éxtasis que transfiere a un lenguaje humano las experiencias de los grandes místicos judíos en sus intentos de acercarse a dios el asidismo judío es la vivencia de la iluminación en la vida se caracteriza por el regocijo y la alegría de vivir comprendiendo que dios se encuentra en todo y que la misión del hombre sobre la tierra es rescatar la conciencia de toda materia el asidismo tuvo su origen en israel bal shem tov que nació en colonia y gustaba de aislarse en un bosque para meditar en él durante semanas enteras dialogando con dios en la soledad de la naturaleza el bal shem tov bes se opuso al movimiento rabínico de su época demasiado racionalista y elitista millones de judíos vieron en él la liberación con respecto a un intelectualismo árido y triste y la posibilidad de hablar directamente con dios sin la necesidad de recurrir a ninguna autoridad establecida a partir de bes los asidim exploraron formas de lograr la iluminación haciendo énfasis en la necesidad de llegar a la humildad y a la ausencia del ego el sucesor del bes dijo pero para penetrar el universo del pensamiento en donde todo es lo mismo tú debes abandonar tu ego y olvidar todos tus problemas tú no puedes alcanzar este nivel si te apegas a las cosas físicas inmundas porque entonces tú estás ligado a la división entre lo bueno y lo maligno aquello que está incluido en los siete días de la creación como entonces tú puedes aproximarte a un estado que se encuentra más allá del tiempo en el cual reina la absoluta unidad más aún si tú te consideras como algo y solicita satisfacer tus propias necesidades entonces dios no puede vestirse a sí mismo en ti dios es infinito y ningún recipiente lo puede contener de ninguna manera excepto cuando una persona se hace a sí misma como nada en el judaísmo la unidad se valora por sobre todas las cosas y dios se concibe como uno y único en el que todo se encuentra incluido el creador es en sí mismo lo conocido el conocedor y el conocimiento su conocimiento no consiste en el hecho de que él dirige sus pensamientos hacia objetos externos a él puesto que en él comprenderse y conocerse a sí mismo él comprende y conoce todo lo que existe en esta forma de perfección de todas las criaturas consiste en el soporte que las une con el origen primario de su existencia y ellas caen y se hunden en esa posición alta y perfecta en proporción a su separación de él para el judaísmo la iluminación consiste en acercarse a él es decir llegar a la unidad en la cual desaparece el observador y lo observado el sujeto y el objeto y la imagen se ve a sí misma hinduismo en los aforismos sobre yoga de patanjali este recopilador describió una técnica que permite obtener un conocimiento directo con respecto a cualquier objeto esta técnica se denomina samyama y consiste en tres pasos supongamos que deseamos conocer una flor el primer paso de samyama sobre la flor consiste en atender a la misma concentrándose en ella el segundo paso de samyama consiste en mantener la concentración enfocada totalmente en el objeto cuando esto se logra la flor acaba por ocupar totalmente la conciencia del practicante sin otro contenido más que ella por último el tercer paso se penetra cuando se logra una fusión con la flor y ésta se comprende desde dentro conociendo su significado en este momento la flor desaparece como objeto sólido y codificado este samadhi en el sistema de patanjali cuando se aplica el propio yo resulta en la iluminación de la misma forma hacer samyama sobre la realidad transforma ésta en la realidad con mayúsculas en el pensamiento hindú se habla de la existencia de un nivel fundamental o esencial al que se tiene acceso cuando se inhiben las fluctuaciones de la mente en las palabras de patanjali el yoga es impedir por el control que la sustancia o elemento fundamental que constituye la mente chita tome diversas formas durante ese tiempo el observador purusha descansa en su propio estado su propio estado es su condición básica y natural en contacto consigo mismo sin filtros de obstrucción yo soy esto se refiere sólo al placer de ser esa presencia en el sol si tú confías en mí créeme cuánto te digo que tú eres la visión pura que ilumina la conciencia y su infinito contenido date cuenta de eso y vive de acuerdo con ello si tú crees en mí entonces ve a tu interior preguntando qué soy yo o focaliza tu conciencia en ello soy que es puro y simple descubre todo lo que tú no eres cuerpo sentimientos pensamientos ideas tiempo espacio ser y no ser esto o aquello nada concreto o abstracto que puedas señalar eres tú debes observarte a ti mismo continuamente particularmente a tu mente momento momento sin descuidar nada esta testificación es esencial para lograr la separación del ser y del no ser cuando la persona y el observador se ven como uno solo y se va uno más allá se está en el estado suprema este no es perceptible porque es aquello que hace posible la percepción trasciende el ser y el no ser no es ni el espejo ni la imagen del espejo es lo que es la realidad atemporal increíblemente clara y fuerte la observación parecería ser uno de los métodos más valiosos para lograr la iluminación pero esta última se logra cuando se va más allá del observador el observador es uno y todo lo observado se integra y unifica al ser atestiguando pero la percatación sólo es una técnica porque en la unidad no puede existir diferencia entre observador y observado taoísmo el tao que se puede expresar con palabras no es el verdadero tao con esta consideración lao se puso sobre aviso a quienes intentaban explicar su sistema valiéndose de la lógica verbal el tao es lo que no puede ser expresado sino únicamente vivido se le encuentra en todo lugar siempre no se le halla cuando su presencia se ignora porque siempre está allí para quien despierta a la realidad durante años fan nacido en aipin buscó el tao para ello se aisló en la soledad de las montañas en los alrededores del monte omei una mañana fan se arriba carcajadas ja 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 porque no me lo dijo antes yo no he encontrado el tao sino que de repente me he dado cuenta de que nunca lo había perdido aquellas nubes carmesí del amanecer aquella luz brillante del mediodía el curso de las estaciones el derretirse y el evaporarse de la luna todo eso no son funciones majestuosas o símbolos propicios de lo que se esconde detrás son el tao nacer respirar comer releer caminar sentarse despertar dormir vivir morir hacer todo eso es seguir el tao cuando aprendes a tomar las cosas como vienen sin preocuparte con pensamientos de alegría y tristeza dejándote llevar sin pensar en el deseo de que algo sea distinto de lo que es entonces eres una sola cosa con las nieblas del valle las nubes flotantes has alcanzado el tao has renacido inmortal es una broma pasarse años buscando lo que nunca se perdió de nuevo nos encontramos con la unidad como estado supremo sinónimo de iluminación esta percepción te llevará a dar cara a cara con el auténtico secreto querido por todos los sabios consumados la mente de que vuelve a la fuente se convierte con ello en la fuente tu propia mente está destinada a convertirse en el mismo universo cristianismo los 40 días de ayuno de jesús y su rechazo de bienes materiales y poderes mundanos indican que su identidad no estaba ligada ni a su cuerpo ni a sus satisfactores la forma en la que manejó su dolor corporal conservando el amor a su prójimo señalan que su conciencia estaba situada en la realidad con mayúsculas era libre con respecto a la autoridad establecida demostrando con ellos su desapego con respecto a la identidad colectiva estando establecido en la realidad todas las referencias que hacía de sí mismo no eran personales sino referentes al estado de realización y conciencia que había logrado alcanzar solamente así se pueden comprender algunas de sus afirmaciones si alguno quiere venir en pos de mí niegase a sí mismo y sígame es decir si alguien quiere acercarse a la iluminación debe desidentificarse con respecto a su identidad limitada en la conciencia de unidad los límites corporales incluyen el entorno de allí que se puedan efectuar hazañas de poder los milagros atribuidos a jesús pueden explicarse como resultado de que éste estaba establecido en su naturaleza real la cual es la misma para todos y para todos en la realidad con mayúscula lo que se vive no se encuentra separado de lo que otros viven se es el hijo del hombre porque todas las posibilidades humanas se incluyen dentro de la propia identidad cualquiera que reciba este niño en mi nombre a mí me recibe en mi nombre significa en mi estado de conciencia en la que el niño y yo somos uno y el mismo la desidentificación implica inocencia y falta de juicios percepción de lo obvio y espontaneidad no existe ego ni preconcepciones se es como un niño yo te alabo o padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños los sabios y entendidos son los que utilizan la lógica lineal y racional y la realidad con mayúscula nunca puede apreciarse así la realidad se encuentra en todo y todo transpira su belleza y magnificencia considerar los lirios como crecen no trabajan ni ilan más os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos en la realidad con mayúscula no existe azar y todo es como debe ser pero para percibir esto se debe vivir en el presente el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán en lo aquí o en lo allí porque aquí el reino de dios está entre nosotros chamanismo mexicano la omnisciencia es una de las cualidades más apreciadas en el chamanismo mexicano don panchito de titsualactum la poseía en un grado extraordinario todo lo que sucedía acontecía dentro de su mente y él la observaba la aparición de un sonido era percibida por él paso a paso y nada existía en el exterior el ladrido de un perro se construía en una zona de su mente y se matizaba en otra hasta hacerse reconocible pero ni perro ni ladrido existían en una fuera separado de la propia mente puesto que todo lo acontecía adentro no existían distancias para su conciencia sabía lo que hacían decían y experimentaban sus discípulos como si le estuviera sucediendo al mismo las hazañas quirúrgicas de pachita en las cuales la materialización de órganos y los trasplantes de los mismos formaban parte de su vida cotidiana no pueden explicarse a menos de considerar que esta chamana nahuala estaba localizada en la unidad y que su cuerpo abarcaba al de sus pacientes en el cuerpo orgánico una orden de movimiento de un brazo es seguida por el acto en una concatenación natural cuando el cuerpo se expande las cosas obedecen las órdenes porque han dejado de ser cosas para convertirse en partes del propio cuerpo para don juan matus la percepción se explica como resultado de la alineación de dos bandas de emanaciones conscientes comandadas por un punto de encaje la iluminación acontece cuando el chamán es capaz de alinear simultáneamente todas las bandas manteniendo la conciencia del ser durante esa expansión alinear todas las bandas implica alcanzar la unidad de todas las realidades posibles don rodolfo de jalapa afirma que el verdadero chamán es aquel que ha logrado amar a todos igual que a sí mismo no haciendo distinción alguna en su labor de ayuda y curación al prójimo don lucio de morelos logró establecer contacto con un nivel de la realidad en el cual todos son hermanos en ausencia de celos envidias o competencias a partir de su experiencia todo aquel ser necesitado de su ayuda la recibe aún cuando ello signifique un sacrificio personal el chamán está abierto para vivenciar niveles no ordinarios de la realidad y servir como puente de unión entre aquellos y la realidad cotidiana por ello es un experto para penetrar en estados de éxtasis de los cuales extrae su sabiduría sufismo los místicos del islam son unos enamorados del amor consideran que el corazón es el centro del vivir y desde allí en amor por todo se puede vivir la realidad con mayúsculas el síker es la técnica de meditación que los sufíes utilizan en ella se hace la siguiente afirmación alá il ajá il alá u no existe dios excepto dios dios es la realidad con mayúsculas y nada existe fuera de él el sufí ama a dios por sobre todas las cosas y a través de ese amor alcanza la unificación su amor entró y removió todo excepto a él y no dejó traza de nada más de esta forma se volvió uno tal como él es uno el anhelo de sufí es acercarse a dios el amado y ser uno con él sentirse unido con dios por un instante es mejor que todos los actos humanos de devoción desde el inicio hasta el fin del mundo halaludin rumi proclamó que el amor del alma por dios es el amor de dios por el alma y que el amar el alma dios se ama a sí mismo en mi corazón tú habitas en mi ojo tú brillas solo ser uno contigo mi alma desea conclusiones la realidad es una lo mismo que la iluminación y aunque cada tradición espiritual se refiere al estado supremo utilizando diferente terminología mente con mayúscula en el budismo dios en el judaísmo tao en el taoísmo todas hablan de lo mismo en la iluminación no se pierde la individualidad sino que se expande cada ser que ha alcanzado a la iluminación sigue siendo el mismo y la realidad se manifiesta en él en una forma propia enriqueciéndola con su propio ser la iluminación no es un vacío nulo de contenidos pero se requiere llegar al vacío de todo filtro y condicionamiento para vivirla en ella el amor y la compasión permean todo acto la iluminación tampoco implica un abandono de la vida del cuerpo al contrario la realidad con mayúsculas vida efervescente y pura repleta de vivencias y contenidos en la iluminación se está en el mundo pero no se es del mundo se está para compartir y colaborar porque la iluminación la única motivación con respecto a los demás es ayudarlos a llegar a ella que todos nos iluminemos en esta vida y que lleguemos a la realidad con mayúsculas